El lunes tuvimos una reunión con el señor secretario de Comercio e Inversiones y la ministra de Economía. Ellos promovieron una reunión entre los más importantes ministros del gabinete que tenían algún nivel de relación con la industria, asimismo presidentes y directores de Autónomas, Banco Central, PNC. El objetivo de dicha reunión era plantear posibles soluciones y en la mesa tocaron alternativas, una de ellas es la construcción de un puente. Aparentemente habla de un viaducto siempre en la misma zona y que toma en cuenta a los habitantes de la zona, a las industrias. Por lo que solicitaron al ministro de Obras Públicas que analizara la propuesta. Revisar a un proyecto que realizó en el país el gobierno de Japón como para darle una solución definitiva al tema de los chorros. Eso se va a revisar según se nos dijo, pero habrá que esperar algún tiempo porque no es un proyecto ni de bajo costo ni de pronta realización. Sin embargo consideramos que esa es la solución. Cader también se refirió al tema del aumento a la energía eléctrica. Asegura que esto podría generar un aumento de los costos de producción de las empresas y por ende un incremento en los precios de los productos y servicios. Aumento en los costos propiamente hablando. Mire, sí y no, porque dependiendo de esos aumentos y de la intensidad de consumo que tiene cada industria es que eso se pueda dar o no. Muchas veces el tema es digamos marginal dependiendo del producto que usted produce y entonces sí hay un impacto en la estructura de costos de las empresas y los precios se mueven. Dependiendo de ello se mueven hacia arriba o hacia abajo. Por su parte, el gerente de energía de la ASI sugiere tomar medidas eficientes para que el costo de energía eléctrica no sea un problema de economía para las familias salvadoreñas. Es cambiar la matriz de generación nacional. Por eso es que vemos en El Salvador tantas licitaciones públicas de energía renovable. Vemos más proyectos de energía solar, un proyecto de energía eólica que viene en 2020 su inauguración. Una planta de gas natural que son más de 800, 900 millones de dólares de inversión extranjera directa. Y todo eso va a venir a sumar a que a mediano y largo plazo sí haya un impacto directo en la disminución de la tarifa. Cada tres meses se realiza una revisión del pliego tarifario nacional. Y entre los factores que inciden en el aumento o reducción de precios son la escasez de lluvia y los precios de los combustibles. Para El Noticiero, Lidia Magaña. El Noticiero, Lidia Magaña. Gracias por ver el video